Música Desde que Comita entró a la casa de los famosos México, le echó el ojo a Agustín Fernández y no lo ha soltado de dentro. Lamentablemente para la influencer, el modelo le reiteró con palabras y con su conducta respetuosa que él solo la ve como una buena amiga, decepcionante. De nada sirvieron las estrategias de Comita, ni los coqueteos sutiles al inicio, ni el hecho de llevarlo a dormir con ella a la suite para ver si compartían cama. Vaya, ni siquiera la desesperada declaración de amor de la ex payasita ablandaron a Agustín, quien se mantuvo firme en no mostrarse romántico con ella hasta ahora. El apasionado momento entre Agustín Fernández y Comita ocurrió al interior del Cuatro Tierra gracias a Mariana Echavarría, quien animó al mejor amigo de Nicolás Porcelá a darle un piquito a la influencer, cuyo rostro de inmediato se emocionó ante la posibilidad de ser besada por su cruz. A decir de Echavarría, Comita se merecía una disculpa verdadera, luego de que Agustín la rechazara en varias ocasiones de formas muy hirientes, e incluso se animara a besar a Gala frente a la creadora de contenido, gesto que seguramente le dolió mucho. ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!